Nuestra labor es comunicar los hechos y la información de interés cultural, político, económico o social. Analizamos los hechos, indagamos en ellos a profundidad y sacamos las verdades a la luz. Nuestro objetivo es orientar a la opinión pública de manera responsable y profesional. No se trata de ser amigo de todos los famosos, consiste en buscar la verdad, explicar las causas de las problemáticas y brindar información de sus consecuencias. Por eso, estudiamos áreas como investigación periodística, actualidad internacional, historia, cultura y comunicación, psicología social, expresión oral y escrita, entre otras. Si eres inquieto por las noticias, te interesa saber qué pasa en el mundo actual, tienes capacidades críticas y comunicativas, tanto orales como escritas, esta puede ser tu carrera. Cuando termines tus estudios, trabajarás en la producción de información en medios impresos, televisivos, radiales o digitales. En cargos como redactores, editor o líder de comunicaciones. También podrás ser investigador en procesos sobre comunicación y opinión pública o asesor de políticas públicas que indican el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Si eres un joven interesado en temas relacionados con la realidad política, social, económica y cultural, te gusta escribir, leer y hablar en público, estudiar comunicación social o periodismo es lo que estás buscando.